Hace unos momentos hablamos con Julio César Chávez. Antes que nada se disculpó por todas las palabras que dijo ayer. Disculparme, tiene que disculparme porque lo que dije tal vez molestó a muchísima gente, que eran unos pendejos, que se hacían pendejos, pero pues eso fue lo que dije y pues ni modo. Gracias por ver el video. Fue algo muy triste, muy doloroso para mí, sobre todo para mi madre, que ya está grande y que esto va a llegar hasta que haya que llegar y vas a ver que en unos días, primeramente Dios, vas a ver al asesino tras las rejas. Tengo amigos de toda clase de gente, tú sabes, tengo amigos narcotraficantes, amigos políticos, todo el mundo ha querido tratar de ayudarme, de decirme, ¿sabes qué? Dime, dame pistas y todo para ir a este a chingarme en él. Y yo lo que les he dicho, ¿sabes qué? No, vamos a hacerlo todo bajo la ley porque no quiero que el día de mañana me vayan a involucrar a mí o a decir, ¿sabes qué? Pues Julio lo mandó a matar o esto, el otro. Yo respeto las leyes y así debe ser, ¿me entiendes? A mí qué me cuesta, la verdad que me cuesta hablarle a uno de mis amigos que tienen tanto poder y hacerle daño a este individuo, que andaba todo drogado, andaba buscando droga y asaltó a mi hermano y mi hermano por tres mil pesos le dio lo que traía ahí y se le hizo muy poquito y no sé si mi hermano quiso forcejear a lo mejor porque hubo cinco disparos y mi hermano solamente tenía tres balazos en la cabeza, quiere decir que mi hermano forcejeó. He llorado tanto con mi hermano, ahorita lo único que le prometí es que no iba a separar a su familia. Ahorita con lo que me quedo es con ver a todos los muchachos del centro de la meditación llorándole, escribiéndose de mi hermano, fue muy triste, algo muy doloroso. Yo me hice boxeador por mi hermano Rodolfo y precisamente por mi hermano Borrego, fue el primero que me puso los guantes con él. Julio César Chávez. ¿By todo el último? El primero que me quedo es conmigo. Pero no manso que lo descanso yo, que vos�이 servido. Si me quedo en un descanso. Yo me quedo al colegio y me quedo, que lo que quedo conmigo. Y yo ¿qué esnight? Y yo primero me quedo. Los guantes que nos están aquí te spécisi. Gracias. 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 Gracias.